Nos encontramos con un amigo de siempre, con Nildo Testa, productor reconocido en la zona y que venís haciendo un trabajo al margen de tu trabajo en el campo, venís acompañando a un establecimiento desde hace muchos años, un establecimiento educativo, junto a otros padres. Nildo, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Gracias a vos, Iván, por siempre tenernos en cuenta. Bueno, lo que vos venías diciendo, yo hace del año 77 que estoy apoyando la institución, ya que somos vecinos pegados al colegio y fueron todos mis hijos, van mis nietos y realmente en este momento yo ya estoy de vuelta, ¿no es cierto? Pero no me puedo retirar porque es parte de mi vida, es parte de que te llaman los profesores como estoy ahí, Nildo, veaní que hay un problema con el gas, con el agua, con la luz, y bueno, es correr diariamente todos los días, pero bueno, uno lo hace con gusto para que esto siga. Contanos antes que nada, ¿cómo se llama el colegio y dónde está ubicado? Bueno, el colegio se llama Campo Los Tres Árboles, Escuela Manuel Belgrano, Campo Los Tres Árboles, está a 15 kilómetros sobre Ripio, un camino hermoso, y bueno, dependemos de acá, de Laguna Larga. Bien, ¿y qué realizan todos los años, qué evento tan importante realiza? Y contame brevemente cómo inició esta historia. Mirá, el evento es la fiesta de la baña cauda, que hace 31 años con esta que la hacemos, y el evento apareció allá por el año 85, 86, del famoso negro Carrera de acá de Laguna Larga, que habíamos puesto la luz y nos faltaba dinero para terminar de pagarla, y el negro dice en agosto, era de la cooperadora, ¿por qué no hacemos una baña cauda? Todo nos dice a los que estábamos también a cargo de la cooperadora, ¿qué? Le digo, ¿quién va a venir una baña cauda en agosto? No, dale, probemos, y juntamos 80 personas, con eso pagamos lo que debíamos de la luz, y arrancó la baña cauda. Y ahí dejamos, bueno, la fiesta del Matambre, que anteriormente la veníamos haciendo, hacía más de 20 años, este año cumplimos 50 años entre la fiesta del Matambre y la fiesta del baña cauda, y esperamos que, bueno, ya está un 70% cubierto el salón y faltan 10 días a la fecha. ¿Cuántas personas tuvieron el año pasado? Más de 300. Más de 300, sí. Bueno, hay mucha gente que ya la conoce la fiesta, pero para aquel que tiene ganas de venir a Laguna Larga el domingo, quiere venir con la familia, es una salida que estamos muy cerquita de Córdoba, de muchas localidades, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo se reserva? Mira, les voy a dar mi teléfono, que es el que más contacto tiene. Está figurando en pantalla. Está en pantalla, exactamente, 03572-15692-512, y ahí yo le reservo la tarjeta y en la entrada ya está con su nombre y la abonan y entran. Todo depende de la cantidad, porque nosotros mucho más de 350 personas no vamos a poner, no entra al salón, para poder dejar lugar para bailar. Pero nosotros que vinimos el año pasado a acompañarlos, realmente es una excelente opción de un domingo para venir en familia, para salir un poco de la rutina, ¿no? Y venir a acompañarlos y divertirse junto con mucha gente acá de la zona. Totalmente, es una fiesta muy tranquila, muy familiar, y por eso, gracias a Dios, cada vez está yendo más gente.